Pues todos estamos en esto, ¿no? Ustedes, nosotros, ¿qué es lo mismo? Todos, todos, los departamentos, la compañía en sí, pues bueno. Pero además, la generación de Nick, unos años arriba, unos abajo, todos iniciamos, pues obviamente haciendo todo lo que se podía y no éramos nadie, ¿no? Pero ahí íbamos todos luchando en diferentes ámbitos, diferentes maestros. Él estaba del lado de Valentín Pimstein, yo estaba del lado de Ernesto Alonso, pero jalando cables, ¿no? Junto con Juan Osorio y ahí estábamos todos. Entonces, y creo que de Nick, después de que ustedes vieron todo, todas las muestras de cariño y cómo se, sobre todo yo pienso que cuando te vas, decía mi padre, pues queda tu obra. Lo que hayas hecho. Y si hay algo que creo que es un gran, y eso sí no lo logran todos, es el amor con el que se expresan de la caridad de él como persona. Con todos tú un detalle, con todos, porque eso no lo tenemos todos. O sea, cuidas a tu mundo, a tu núcleo. Y claro, hay empatía con el mundo, pero no estás viendo por el mundo. Y él, por ejemplo, cuando muere mi padre, yo regreso, me agarra al aire con Carla Estrada y se muere mi padre, fallece, y me dice, Carla, vete. Y le dije, no. Mi papá me obligó y me dijo, da este mensaje a la señora Azcárral, al señor Bastón, al señor Gómez, de Angoitea, y bueno, a lo que voy es de que ahí llegó él. Y me dio un boleto, me abrazó y me dijo, vete a ver al maestro. Y le dije, Nick, pero a ver, vete. Y fue con el boleto que yo me fui a Veracruz, a ver a mi papá, pues a ver, o sea, todo el velor y esas cosas. Y luego, otro detalle que me recordó la mamá de mis hijas, fue que cuando Roberta se cayó con un mueble, se le vino un mueble encima de cinco años, ella se le fisuró la cervical, que es esta parte, ¿no? Si hubiera habido desplazamiento, pues queda parapléjica. Y no había el aparato que le detuviera la cabeza, que la cabeza va acá, pero es como un ahú, como un platanito así, de acero que va agarrado de aquí. No había en ese entonces, era italiano, se llamaba Zomi, y él nos ayudó a conseguirlo, se movió por todos lados y lo consiguió. Un hombre muy generoso. Y es impactante en ustedes dar, pues, esta lamentable noticia, porque, pues, la mayoría nos enteramos por ustedes. Pues es que nos enteramos, yo estaba hablando con Nacho Arbizu, Nacho, perdón, ya estoy todo. Estaba hablando con Arbizu, con Toñito, de qué tipo de sangre, todo, la productora de Andrés Rodríguez, estaba coordinando. Y yo hablé con él, y fue el que me dijo que tuvo un accidente en una moto de agua, en un webrunner, este, que había tenido el impacto, pues había sufrido este tema del vaso. Y de ahí había perdido sangre, y sin entrar en esos detalles, lo importante era de que ya iba a... Ayer iba a despegar, pero por clima no despegó, no pudo despegar la ambulancia aérea. ¿Él estaba allá? Él estaba allá. Era la confusión que traíamos. Me dijo, no, no despegó la ambulancia aérea, pero ya viene para acá. Va a volar a... El hospital, a veces, de Santa Fe. Y entonces por eso era el tema. Pedimos sangre, pedimos ayuda de todos. Y en el corte que regresamos, pues por aquí nos anunciaron. Por eso regresamos con esa cara. Yo no podía ni hablar, pues Andrés, de todos. Entonces ya dejas de pasar de ser, este... Pues una voz que está a cuadro a una persona que lo... A mi carnal, que lo quiere. No sabemos. Yo creo que esa información irá saliendo. Lo importante ahora, pues es que, claro, ustedes que además también lo querían. Pues es ir poco a poco, ¿no? Es donde va. Pues si vamos, seguramente habrá una misa para él aquí en Televisa. O sea, San Ángel, este... Los funerales, su esposa, sus hijos. ¿Le afectó el vaso, verdad? Pues es lo que me comentó a mí el productor ejecutivo, que es su mano derecha, que, pues, ahorita es el que está a la cabeza de Toño. Es de todo. ¿Ya puedes hablar con la familia? No, fíjate que no, Cintia, la conozco de toda la vida. Los hijos ya grandes de la edad de los míos. Aquí hablábamos mucho, le encantaban los coches. No podíamos bajarnos de los coches que están chaparritos. Él era muy alegre. Un dolor también inimaginable, pues, que trataron de pasar tiempo en familia, divertirse. Y de un momento a otro sucede esta desgracia. Pues es lo que tú dices. O sea, a la vida no se le puede cuestionar, ¿no? A la vida hay que responderle. Y en estos momentos, pues, como otros momentos y tragedias que hemos platicado, pues siempre decimos es que hay que estar más en paz, más cordialidad. Y yo hablo del mundo en sí, ¿no? No, no, no. No ustedes y nosotros, eso no existe. O sea, hay personas, pero yo sí creo que, pues, es quedarnos en paz, manejar la resiliencia y ver que tenemos todos. ¿Vivir el hoy, negro? El hoy, pues, yo, yo, el solo por hoy no tiene que ver nada más con la adicción, ¿no? De cualquier adicción. Si lo solo por hoy es para cualquier persona. ¿Cómo lo despides? Yo lo despido con todo, mi amor. Es un hombre que, además, la carrera la hicimos juntos y fue muy temprano porque él tenía muchísimos, muchísimos proyectos, muchas cosas que dar. Y queda su legado. Por ahí hoy en uno de los fónders, el legendario Nick. Y sí le queda muy bien el legendario Nick. ¿Quién forma su familia, don? ¿Mande? ¿Quién forma su familia, don? Su esposa, Cintia, y dos hijos que yo conozco. No te quiero equivocar en los nombres. Y uno más chiquito, pero bueno, chiquito, pero no bebé, sino más, que fue el tercero. Son tres hijos y su esposa. No quisiera yo como malinformar con su mami que me deseara que la iba a visitar al Club Libanés. Pues son cosas ya más como personales, ¿no? Que irán saliendo. Vale.